hola buenas tardes como están miren voy a preparar una carne es una carne así como con tomate cebolla y le voy a poner este chile pimiento morrón voy a poner estos dos que aquí están están ya limpiecitos voy a aquí tengo le voy a poner tomate cebolla y chile este y le voy a agregar uno de estos porque ya ven que esto no pica y luego lo demás voy a hacer un pico de gallo porque vamos a acompañar con unos frijolitos de la olla que tengo ya cociendo los los frijoles este vamos a acompañar con los frijoles de la olla y pues vamos a comenzar aquí vamos a poner ajo pimienta y sal miren esta es carne es palomilla la venden aquí pero es como pulpa pero pueden usar la que ustedes gusten y pueden hacerlo con milanesa con pulpa con lo que ustedes gusten preparar y aquí está partidita vamos a agregar el ajo en polvo vamos a agregar pimienta y sal ya saben que esto es lo que yo agrego para carnes ahorita no he preparado el el sazonador por eso no le pongo pero también lo pueden preparar con el con el sazonador para la carne con el que preparo vamos a poner sal los puñitos que pongo ya saben que después a rectificar bueno pues vamos a esperar a que se nos dice bien la carne mientras vamos a partir todo lo demás estas son dos libras aproximadamente un kilo bueno la carne ya está ya está casi lista miren vamos a agregar el pimiento morrón aquí y la cebolla porque es lo que tiene casi la misma textura aquí aquí va el chile jalapeño que partí es el no más esto ya lo demás es el pimiento morrón vamos a agregarlo aquí y vamos a agregar la cebolla también aquí está carita vamos a agregar para que se nos cocinen aquí y ahorita vamos a agregar los los tomates que están aquí también partidos vamos a esperar a que se nos dice esto y pues ya saben que yo cuando hago esta carne también le pongo este juguito de jugo de verduras y pongo poquito para que no nos quede así como muy muy seca que nos quede muy bien así jugosita vamos a esperar que se nos dice esto vamos a tapar bueno miren aquí ya está la cebolla ya está guisadita ya cambió de color ya los chiles pues también ya están guisaditos vamos a agregar el tomate vamos a agregar el tomate aquí vamos a agregar el tomate suelte su juguito también que se nos dice para que ya esté también el chile este de pimiento morrón también que ya se nos vamos a agregar un poquito más miren voy a agregarle el jugo ya saben de cuál es eh voy a agregar y voy a tapar para que comience a soltar el jugo también el tomate se nos dice todo aquí al mismo tiempo y ahorita voy a rectificar la sal y si le falta pues lo voy a poner esto le da muy rico sabor eh por eso me gusta agregárselo porque le da muy rico sabor aquí se lo agregué todo eh bueno vamos a tapar bueno vamos a hacer nuestro pico de gallo miren aquí tengo ya partido todo tomate cebolla y chile el chile le quité la semilla para que no nos vaya a picar tanto vamos a agregar aquí en este recipiente que tengo aquí vamos a agregar todo aquí está todo picadito eh se me hace que el chile no lo agrego todo porque se me hace mucho después va a salir picocito a ver ahorita déjenme veo eh y le quité la semilla pero todo nos huele que está muy picoso no nos lo voy a agregar todo eh nada más voy a ponerle así que no nos pique tanto miren aquí vamos a poner nada más poquita pimienta y sal y ya está listo nuestro pico de gallo voy a agregarle cilantro también que aquí tengo miren pero esto también es opcional es si no les gusta con cilantro pues no le pongan aquí pues sabe muy rico así con los frijoles así de la olla frijoles graneados no sé cómo le nombren frijoles de bolita no sé cómo le nombren eh nosotros le nombramos frijoles de la olla vamos a poner poquita sal aquí para que esté rico este pico de gallo y bueno pues ahorita ya vamos a esperar a que nada más esté la carne ya ya escucharon que ya pitó la olla ya 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 están ya están los frijoles ya voy a sacarles el vapor para presentarles el plato ya porque también la carne pues ya ya está miren aquí está ya la carne ya soltó su juguito ya está todo guisadito aquí y pues ya vamos a apagar aquí ya soltó su juguito también aquí miren bueno vamos a sacar el vapor de la olla sacar el vapor a los frijoles bueno pues aquí está ya nuestra comida miren aquí está la carne con tomate cebolla y pimiento morrón está muy rico eh este este guiso y aquí están nuestros frijolitos ya miren recién hechecitos están bien calientitos y pues aquí vamos a ponerle su 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 pico de gallo así nos lo vamos a comer bueno miren también estos pues vamos a comer así como le vamos a poner un taquito de tortilla le ponemos la la carnita le mandamos al taco y lo ya le comemos a los frijolitos eh pero si ustedes gustan prepararlo pues se lo coman como guste le iba a poner aguacate pero me salieron feo los aguacates y pues no le voy a poner aguacate bueno muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página espero les guste esta receta la preparen me comenten porque está muy rica oh me falta el quesito para aquí esperenme miren aquí está ya con su quesito eh yo usé queso del que tengo del queso monster pero pueden usar queso fresco eh no tengo queso fresco por eso usé de este pero el tomo está muy rico miren se ve muy rico bueno muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página nos vemos en el próximo video y por favor no se olviden de compartir mis videos cuídense y Dios me los bendiga a todas y a todos gracias gracias